He's a Phantom Danny Phantom Cuando solo tenía 14 de edad Sus padres crearon el extraño portal Fue creado para ver lo que nadie puede ver Danny lo ponga a ser porque él es el fantasma Como no les consumó, su familia desistió Pero Danny quiso ver y allí entró De repente para Danny todo cambió Su ADN se ateró Phantom, Phantom Quedó inconsciente, ya explotó el cabello Para su vida de cambio Atravesaban muros, podía volar Era más singular que los demás Danny el fantasma sabía que hacer La amenaza del portal, él debía detener Él va a luchar por ti, por mí Él nos enfrentará porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él lo hacía Él nos puso Él nos vencerá porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom